Había rabia en usted Pese a ti yo Mundo a ver a Karunan que subi gasolín A waki 100 florín, ta manera 10 florín Bwaki barbershop, nang a ver a Tapsalon A tosigumi ir babero, nai ta visti dental flush Hora kumitei, nanta papia riba e anto Hora kumibai, nanta papia riba Eh eh eh, yende la casa con antillano gusta redonto Macamba nanta gusta hamburgrandi, bolos preto Y en su arriba calla bloto grita fuck the cops Nang a bula diembocas, bo corey yama nai one more Eh eh, calzao DJ en artista, cuta cana crie de ye To miño bo peña saca bo sake banda nota merca Promotor nan que paga, pero nan que busca fiesta Si vos no timmo de paga, ta miño bambu ta fiesta Eh ay 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 Agua Barbo shop, papiro de cabecolón Papiribombo sin fingambo Barbero de lejeri Banquero cu tabela me lo tengo Bondaza, bondaza Ahora sale que mujer, mujer siempre atalado Vos te pisanan tres horas adelantadas Pero ahora que vos llegas Ainda no anda claro Ahora es beba hasta pa' Kiko A mi ensaba pa' que coño Anto bomac de vira coño Tampoco, agua se acaba Andi mué, te gusta vira sang Condorabo, vira sang que no anda rabia Vos te reclamar que yo Ambo de bilion, tu retarabas Pintame, vodico de papia Nunca da moto, siempre da ser Hora de frete amiga Da qué Dame el coro, dame el coro Barbo shop, papiro de cabecolón Papiribombo sin fingambo Barbero de lejeri Man quiere que tu tabela me lo tengo Bondaza, bondaza Ahora sale que mujer, mujer siempre atalado Vos te pisanan tres horas adelantadas Pero ahora que vos llegas Ainda no anda claro Barbo shop, papiro de cabecolón Papiribombo sin fingambo No 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 No